Bueno, me toca presentar a Julia López. Es algo que me resulta muy fácil porque Julia sabe que la quiero mucho, es una amiga, la considero una amiga. Yo siempre aviso de que intento ser sincero y aparte soy un devoto de la poesía, con lo que siempre que hago una presentación intento deslizar un verso, afortunadamente en un camión porque no escribo. Y en este caso haré lo propio. En lo que refiere a la presentación académica de Julia, lo que digo es algo que ya conocéis todos, es catedrática de Derecho del Trabajo y Seguridad Social desde el año 96. Alma Mater diría del Máster de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social desde hace muchísimos años. Investigadora, investigadora reconocida del Grupo de Recerca de Derecho al Trabajo y la Seguridad Social. Y autora de tantas publicaciones que no puedo enunciarlas, no tendría sentido, en todo caso se pueden consultar por internet. A nivel personal, lo que puedo decir de Julia, para aquellos que no la conozcáis, que supongo que sois pocos en esta sala, es que es una persona honestamente comprometida con la protección de la parte más débil, de la persona más débil, que creo que es la única manera entendible de concebir la justicia, algo que tiene mucho mérito en un mundo como el actual, donde muchas personas entienden que justicia es aquello que conviene al más fuerte. Es una persona que en la que la he conocido tiene silencios elocuentes y palabras y verbo contundente, ya sabe por qué lo digo. He compartido con ella alguno de sus silencios y realmente se hace entender. Es una persona humilde en la forma y en el corazón, lo que es algo que yo sinceramente agradezco, porque es una persona que se aleja bastante de la pompa y el boato, que son el reverso oscuro de este nefando vicio, que es el exceso de inteligencia. Y es una persona que atesora además amigos incondicionales y también colecciona algún que otro tenaz enemigo, fruto seguramente de su compromiso personal. Y es una persona que cuida a las personas, que es algo que yo valoro mucho. Vivimos en un mundo en el que creo que no se valora suficientemente el cuidado de las personas y ella es una persona que cuida, es una persona cuidadora. Deslizo el verso, es un verso muy sencillito. Es un verso de un poema titulado adecuadamente Palabras para Julia, de José Agustín, Goiti Solo. Y deslizo el verso porque creo que concuerda mucho con el carácter de Julia. Es un verso en el que Goiti Solo a su hija le recuerda, le dice que su dignidad es la de todos. Y este verso lo quiero traer a colación, tu dignidad es la de todos, porque creo que Julia concibe la dignidad como un concepto que se ha de entender en su dimensión colectiva, que se tiene que conjugar en primera persona del plural solidario y no del primera persona del singular egoísta, porque la dignidad tan solo es posible en la medida en que vivamos en una sociedad en la que todas las personas tengan acceso a la dignidad en condiciones de igualdad. Yo estoy convencido de que la docencia, ponencia que va a hacer ahora mismo, hará gala de esta concepción colectiva de la dignidad y sin más preámbulos ya doy paso a Julia. ¿Va a estar todo? Ahora estamos. Gracias. Vamos a ver, yo creo que la presentación que ha hecho Paco simplemente darte las gracias. Esto forma parte de la complicidad en la lucha por la justicia. No tenemos más mérito que estar en el grupo de sociedad que entendemos que todos somos iguales. Y es así de sencillo. Entonces, agradecértelo mucho. Y bueno, yo creo que cuando ya te vas haciendo mayor, te das cuenta que la mayor riqueza que tenemos, sobre todo, son los amigos. Es la familia, por supuesto, primero. Son los maridos. El mío el primero, por supuesto, para mí. Y el profesor Robert Fishman. Pero que siempre le menciono porque creo que es importante mencionar a la gente que te quiere y que te ayuda cada día y que te mejora creciendo. Pero luego los amigos. Los amigos son el caudal más importante. Entonces, Paco forma parte de estos amigos y por tanto hay que también meter un poco en la nevera las cosas que dice porque forma parte del cariño. Bueno, yo quería lo primero agradecer la posibilidad de estar aquí, la posibilidad de compartir con vosotros, la posibilidad de aprender. Yo creo que siempre se aprende cuando se intercambian opiniones. Yo lo que voy a hacer hoy, básicamente, en este centro, que es un centro de máxima calidad, es un acto de aprendizaje en el que se intercambian y en el que hacemos propuestas. Los académicos y los no académicos, los académicos, pues nos dan sus opiniones. Y para esto quiero agradecer especialmente a, primero, a Xavier, presidente de la ACI y sobre todo a Macarena, que es la que ha elegido a los ponentes esta oportunidad. Para mí siempre es una oportunidad el poder compartir con vosotros. Y yo creo que en algo que es muy importante, que es que estos foros son muy diversos y el aprendizaje se incrementa o se potencia por 10.000 cuando tú tienes foros tan diversos, en los que hay académicos, hay magistrados, hay abogados. Yo creo que esto tiene un potencial impresionante. Y agradeceros también que estéis aquí, porque todos tenéis muchas cosas que hacer y normalmente en las jornadas se selecciona un poco. Yo voy a ir a esta, yo voy a ir a la otra. Por tanto, que me hayáis escogido, yo os lo agradezco mucho. Cuando Macarena, cuando la directora, la magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña me propuso el tema, yo estuve pensando que quizá esta libertad de expresión, lo que se ha colonizado con esta palabra, y yo no soy sospechosa porque mi marido es norteamericano, pero con esta palabra de Luis E. Blodding, que en definitiva es la protección del denunciante cuando me lo propuso, yo pensé que había un tema que estaba todavía sin abordar y que yo voy a tratar de abordar, bueno, de una manera muy cautelosa. Lo que tenéis en el PowerPoint y que, por tanto, como bien ha dicho Xavier, lo vais a tener luego en YouTube, es la presentación oral. Yo voy a seguir trabajando para unos días para la presentación por escrito. Por tanto, yo creo que este es un tema que se tiene que abordar, se tiene que abordar. Y en este sentido yo le planteé a Macarena no trabajar solo sobre la libertad de expresión y la protección del denunciante, sino trabajar sobre este tema desde la transversalidad. Yo creo que es muy importante que no nos olvidemos del artículo 4 de la Ley Orgánica 3 barra 2007. Creo que es muy importante y justificaré de alguna manera esta propuesta metodológica más adelante. Yo soy catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Esto, como funcionaria, no me lo puede quitar nadie, pero estoy jubilada de la Pompeu Fabra y no me ha sido reconocido el emeritaje. Por tanto, yo ahora en la Pompeu Fabra tengo una posición como investigadora principal del grupo de Recerca Gretis, que es un grupo que formamos con nuestros compañeros, que es un grupo consolidado de Recerca, reconozado por el Agaur, y que tenemos un proyecto 2022-2025 sobre teletrabajo y cómo las formas de teletrabajo están colonizando, están invadiendo toda la relación de empleo. Por tanto, las interacciones entre distintas formas de empleo. Yo, antes de empezar con el tema que va a ser objeto de la ponencia, quería deciros que yo quiero dedicar esta ponencia, también dedicar el trabajo escrito, a las profesoras Agnés Pardel, Consuelo Chacartegui, Nuria Pumar y Tonia Novit. Y se lo quiero dedicar porque son voces de la democracia y de la libertad de expresión de las mujeres en las universidades catalanas. Y se lo quiero dedicar porque toda la base de la ponencia y todo lo que vamos a trabajar ahora se basa en lo que el Tribunal de Derechos Humanos ha llamado modelos democráticos de sociedad. Por tanto, lo que vamos a trabajar ahora, lo planteabais antes vosotros, que es el tema de libertades y el tema de derechos, ya los tribunales empiezan a meter, a incluir en el debate jurídico el marco de sociedades democráticas. Por tanto, la base de todo lo que estamos trabajando aquí está para nosotros en el artículo 1 de la Constitución Española. Bueno, en el resumen, lo que lo tenéis en la primera, tenéis la dedicatoria, que quiero que estaba negrita para que quede muy clarita. Y ahí tenéis el resumen. Yo voy a ser un poco anárquica porque prefiero que me atendáis a mí que a atender al PowerPoint. Yo formo parte de otra generación, pero sé que el PowerPoint da como mucha alegría tener el PowerPoint de las cosas. Entonces, yo por hecho he hecho el PowerPoint. Bueno, el trabajo, como os decía antes, que aquí se presenta, simplemente lo que plantea o lo que trata de plantear es el análisis de las normativas, tanto comunitaria como internacional y a nivel de Estados miembros, el análisis de esta normativa de protección al denunciante desde una perspectiva de género. Por tanto, este es el objetivo que tiene el trabajo. Yo estoy advertida, estoy advertida por parte de la doctrina que ha considerado que este análisis o que este impacto es prácticamente nulo. Yo no lo creo y, por tanto, compartiendo esta cita o esta lectura interpretativa con otros autores, yo, con vosotros, de estos autores, yo desde luego no lo comparto. Y no lo comparto por una razón muy sencilla, porque yo creo que no se puede hablar de libertades de una forma aislada, no se puede hablar de derechos de una forma aislada. Yo creo que el concepto de interrelación es fundamental. En este sentido, para mí, y como primera aproximación, las interrelaciones entre libertades y derechos fundamentales y la regulación multinivel, esto es lo que Silvana Charra ha denominado la conversación entre los niveles de regulación y los niveles jurídicos, son muy importantes. Y en este sentido, a mí me parece que arroja un balance muy distinto cuando hablamos de igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Lo que nos tendría que llamar la atención es que la directiva que vamos a trabajar aquí, que tenéis muy detallada los contenidos en el PowerPoint, la directiva es del 2019, y nosotros nos hemos puesto en marcha en el 2023. Hay un punto que a mí me parece que en esta primera aproximación es muy importante. Cuando se interviene a nivel supranacional, esto es a nivel de la Unión Europea, es porque se detectan insuficiencias para lograr los objetivos comunitarios, entre ellos el de igualdad. Por tanto, lo primero que tendríamos que decir es que ya en el 2019, esta directiva, vamos a ver, que detecta que hay problemas a la hora de proteger a las personas que denuncian. Este sería también otro de los puntos importantes. Por tanto, y resumido rápido, las normas supranacionales actúan para garantizar los resultados de protección. Son normas, y veremos luego por el principio de subsidiariedad, que entran a intentar garantizar resultados de protección que no se alcanzan o que son inalcanzados, de momento, por lo menos, a nivel nacional. A mí, o de los países miembros, a mí me gusta mucho recordar a Tomás y Valiente, me gusta mucho recordar a Tomás y Valiente, porque creo que sus escritos sobre derechos fundamentales son muy actuales, los tenéis citados en las notas, en las últimas páginas. Y yo creo que Tomás y Valiente resume esta combinación, este mapa más general entre libertades y derechos, acentuando el valor constitucional que tienen los derechos fundamentales. Tomás y Valiente dice que los derechos fundamentales no son neutrales, no son o no se puede ignorar o no puede haber indiferencia frente a los derechos fundamentales. En este sentido, nada de lo que afecte a un derecho fundamental, nos dice el maestro Tomás y Valiente, es indiferente. Segundo, tienen una eficacia expansiva, tienen una eficacia expansiva, de forma que no nos podemos perder en que a veces los tribunales o las normas, podamos pensar o leer, que lo recortan, pero la constitutiva o la constitución del derecho fundamental es que se tienen que restringir el alcance de las normas limitadoras. Y, por último, estos derechos vinculan al legislador ordinario. Por tanto, tienen un potencial estos derechos fundamentales que son clave. La metodología que yo creo que hay que seguir cuando intentamos analizar estas directivas comunitarias y esta ley del 23, es una metodología que puso en marcha sobre todo sociólogos, son sociólogos, pero sobre todo Regin. Charles Regin puso en marcha una metodología que es la metodología compleja del caso en el que ha demostrado que cuando se estudian instituciones y procesos de una forma conjunta, los resultados son completamente distintos. ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros estudiamos solamente la protección al desanunciante aislada como una libertad del conjunto de los derechos fundamentales que pueden verse contaminados, luego citaré al final alguna sentencia del Tribunal Constitucional, estamos teniendo unos resultados parciales, unos resultados que no son resultados globales. En este sentido, en este sentido, esto está ya estudiado por los sociólogos, no es que lo diga yo, es que está estudiado por los sociólogos, que la complejidad en los casos que se obtiene cuando se interrelacionan procesos, instituciones y desarrollo de esos procesos es completamente distinto, por ejemplo, en temas de igualdad. por ejemplo, en temas de igualdad. En ese sentido, yo intento con las limitaciones que se tiene cuando no es una especialista en sociología, intento hacer esta metodología de Regin, porque creo que es muy importante. Y esta metodología de Regin es lo que me permite combinar los distintos derechos con las distintas libertades y hacer un análisis transversal. Por tanto, cuando nosotros, y tenéis algunos datos en el PowerPoint, cuando nosotros cogemos el Global Gender Gap de 2024, esto es las brechas a nivel mundial, no hay ni un solo país en el mundo que no tenga brechas, o sea, que no tenga discriminación. O sea, esto es una realidad comprobada, compulsada y documentadísima. En este sentido, el artículo 4, integración del principio de igualdad en la interpretación y aplicación de las normas de la ley 3 barra 2007 de igualdad efectiva, ha de ser un elemento de interpretación, de valoración para algo que para mí es muy importante. Aquí también vamos a hablar del miedo. La libertad de expresión tiene que ver con el miedo. Y no es que lo diga yo, es que lo dicen los jueces, que para mí son muy importantes, han sido muy importantes en mi vida como amigos y son muy importantes. Tiene que ver con el miedo. La libertad de expresión y la protección a la libertad de expresión tiene que ver con la represión y tiene que ver con la violencia. Y cuando lo comentamos, desde la perspectiva del artículo 4, tiene que ver con la violencia contra las mujeres. contra la violencia contra las mujeres. En este sentido, estamos hablando también de eliminar formas de violencia, formas de acoso, formas de amedrantar, formas de avisar a la gente lo que le puede pasar si, bueno, si hablan. Si hablan. Y esto no lo digo yo. Este lo dice el Tribunal Constitucional. Esto lo dice el Tribunal Constitucional. Cuando en la sentencia que tenéis en el PowerPoint que luego comentaremos, recoge específicamente las personas, los trabajadores, entendían que esta empresa lo hacía para amedrantarlos. Por tanto, aquí hay que hablar del miedo también. La libertad de expresión como una, los límites en la libertad de expresión, la violencia en la libertad de expresión, como una forma de invisibilización de las mujeres también. De las mujeres y de lo que las mujeres quieren plantear. Bueno, con esto yo pasaría o empezaríamos, este sería un poquito el resumen, los temas que luego podemos ir comentando. Yo me callaré cuando me toque, porque lo tenéis en el PowerPoint, pero vamos a ir avanzando todo lo que podamos. Vamos a ver la construcción de la defensa del denunciante o de la denuncianta de la persona, de las mujeres que denuncian, se basa o se estructura con el principio de subsidiariedad. El principio de subsidiariedad es un principio internacional y un principio comunitario. Y es un principio básico para entender todo esto, porque mete más actores en el juego o en la organización de la regulación. La subsidiariedad como principio es un principio de distribución de competencias. ¿Dónde se regula cada materia? Entre los distintos niveles legislativos y lo que trata siempre el principio de subsidiariedad es de garantizar que el nivel superior, bien sea comunitario o bien sea internacional, ayude a los países, a los Estados miembros o a los países que forman parte de la organización mundial, ayude a completar o subsanar los déficits que tienen. Por tanto, cuando hay una intervención comunitaria o hay una intervención internacional, es porque abajo no se está llegando a los objetivos. Esto es muy importante para ir creando, para ir tejiendo todo el modelo. Por tanto, aquí hay una conclusión ya inicial. La constatación de intervenciones reguladoras a nivel internacional y comunitario sobre defensa del denunciante alertan de que hay una insuficiencia en la protección a nivel nacional. Y esto no lo digo yo solamente, lo dice la directiva comunitaria en la exposición y lo dice la ley del Estado español sobre protección al denunciante. El primer bloque que tenemos es el bloque de los derechos humanos. Los derechos humanos han sido definidos, yo creo que muy bien definidos por Carrillo Salcedo, como la dignidad frente a la barbarie. La dignidad frente a la barbarie. La Declaración Universal de Derechos Humanos y la Convención de Derechos Humanos de la Unión Europea protegen el derecho del denunciante sobre la base siempre de la libertad de expresión. Por tanto, seguimos todo el tiempo hablando de la libertad de expresión en un nivel o dentro de lo que podríamos llamar posibilitar, nos dice Carrillo, posibilitar a los más débiles armas jurídicas para poder defenderse frente a los que ocupan posiciones más fuertes en la sociedad. Dentro de lo que estos derechos humanos entran dentro de lo que Ferrazé ha denominado constituciones o la constitución infinita en el sentido de global y que tiene un marco general de referencia que no solamente es el Estado, sino que es la comunidad mundial. Y siempre, y aquí están las primeras referencias que me parece que es uno de los temas que si lo hago bien tendría que quedar más claro, siempre haciendo referencia a los modelos democráticos de sociedad. Por tanto, esto tiene que ver con el Estado social y democrático de derecho. En este sentido, esta dialéctica que hay también entre libertades y derechos, cómo combinamos estas libertades y derechos, cuando hablamos de derechos humanos, Jiménez Campos ha planteado, yo creo que está muy bien planteado, que los derechos humanos son una categoría previa, son una categoría previa que luego se articula o se fundamenta en las constituciones nacionales como derechos fundamentales. Y la aspiración de los derechos humanos es que estos derechos humanos y libertades al final tengan la misma potencia a nivel global que tienen a nivel nacional los derechos fundamentales. El artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos es la base de todo lo que estamos trabajando aquí ahora. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión. Este derecho comprende la libertad de opinión, la libertad de recibir o comunicar informaciones o ideas sin que pueda haber injerencia de autoridades públicas y sin consideración de fronteras. El ejercicio de estas libertades que entraña deberes y responsabilidades podrá ser sometido a formalidades, condiciones, restricciones o sanciones previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad democrática. Toda la jurisprudencia que tenéis listada y recogida en el PowerPoint del Tribunal de Derechos Humanos es claramente o está claramente basada en si está justificado el recorte, en si democráticamente y utiliza esta terminología, está justificado el recorte de esta libertad. Se puede esta libertad recortar para la seguridad nacional, la integridad territorial o la seguridad pública, la defensa del orden y la prevención del delito, la protección de la salud o de la moral, la protección de reputación de los derechos ajenos para impedir que se divulguen informaciones confidenciales o garantizar la autoridad y la imparcialidad del poder judicial. La jurisprudencia del Tribunal de Derechos Humanos es una jurisprudencia clave para estudiar todo este tema y es una jurisprudencia clave por algo muy sencillo porque es la jurisprudencia en la que se basa luego el desarrollo comunitario y por tanto el desarrollo comunitario lo que hace es entrar o captar o como lo queráis llamar hace una simbiosis con el Tribunal para la jurisprudencia del Tribunal de Derechos Humanos para mantener que se trata de desarrollar los contenidos que el Tribunal en su jurisprudencia ha hecho. Yo he citado muchas sentencias pienso que tengo que tener un poquito también cuidado con el tiempo yo voy a citar algunos ejemplos las tenéis todas listadas en el PowerPoint por ejemplo la sentencia de 14 de febrero que yo creo que es una sentencia importante os la he puesto dos veces además desde el 2023 que es el asunto Hallett versus Luxemburgo el Tribunal de Derechos Humanos reitera la protección de la que gozan los denunciantes cuando estos denunciantes están denunciando irregularidades y que esa protección está basada en el artículo 10 plantea también esta sentencia es una sentencia de las más de las más claritas que cuando hay una relación laboral claro hay un conflicto por un lado está el deber de lealtad de reserva y de discreción porque una relación de subordinación siempre lo conlleva y en su caso la obligación de cumplir con un deber legal de secreto pero por otro lado el Tribunal en esta sentencia es clarísimo denunciando la posición de vulnerabilidad económica frente a una persona frente a una institución pública o frente a una empresa de la que dependen laboralmente o funcionarialmente los trabajadores esta es una sentencia yo creo que de las que de las que os he citado más importante y esta sentencia del 2023 lo que hace es recoger perdón no puedo ir haciendo yo porque tengo aquí un ayudante del máximo nivel más seguro que yo si serás porque si no yo de repente pasaré a la página 1 esta sentencia lo que hace es consolidar una jurisprudencia anterior que es la jurisprudencia anterior de la sentencia Moldavia dictada por Gran Sala de 12 de febrero del 2008 y esta del 23 lo que hace es consolidar esta jurisprudencia aquí lo que se establece para ir interpretando el artículo 10 e ir avanzando es que cuando se aplica este artículo 10 cuando el artículo 10 entra a proteger al denunciante en que casos esta colisión que hay entre la situación que tiene una persona vulnerable y los intereses que tiene una empresa o una institución deben ceder lo primero que nos dice el Tribunal de Derechos Humanos y esto es constante en la jurisprudencia es que no hay una definición unívoca del concepto de denunciante por tanto el concepto de denunciante lo que hay que ir es elaborándolo con una serie de criterios y los canales o los criterios que establece el Tribunal son cuáles o cómo ha ejercido esa libertad esa libertad de expresión el denunciante esto es qué canales ha utilizado para realizar la divulgación qué autenticidad de información está divulgando la buena fe el interés público aparece constantemente en toda la jurisprudencia del Tribunal el concepto de interés público de la información el perjuicio causado y si se le ha sancionado la gravedad de la sanción por tanto no hay un concepto unívoco pero hay una serie de elementos que configuran la noción de protección para el trabajador es muy importante también y lo veremos luego en el recorrido en la normativa española que también obviamente se protege a los funcionarios públicos no estamos hablando solamente de los trabajadores estamos hablando de los funcionarios y estamos hablando de más estamos hablando de personas que ya han perdido su puesto de trabajo estamos hablando de becarios lo iremos viendo luego de las matizaciones de una manera importante el Tribunal y yo esto creo que sería un poquito el resumen teniendo en cuanto a la importancia del derecho a la libertad de expresión quiere proteger que se denuncien cuestiones de interés general tanto para funcionarios como trabajadores de conductas ilegales esto es son conductas ilegales o conductas irregulares dice el Tribunal conductas ilegales o conductas irregulares en mi opinión las formas de acoso institucional o empresarial que empiezan a gestionarse en los centros de trabajo o en las instituciones pueden generar ya una teniendo en cuenta la ley 3 barra 2007 una cultura de prevención pueden advertir de que ahí se está produciendo una situación que hay que prevenir la igualdad y no discriminación hay que cuidarla no solamente reparándola sino también previendo que no se produzca por tanto se trata de conductas ilegales o irregularidades que los trabajadores o los funcionarios han tenido conocimiento por donde se están trabajando por donde se encuentran si son funcionarios yo de las siguientes sentencias que aparecen en el PowerPoint me gustaría solamente apuntar en la segunda que tienes en el PowerPoint en esta sentencia de 26 de febrero del 2009 que era de una magistrada esta magistrada se ve presionada en un juicio y ve que bueno que era un juicio que tenía un perfil político también había políticos metidos en como demandados y entonces la magistrada bueno pues denuncia que se la está presionando y a esta magistrada lo que se hace es que se la retira del caso entonces el tribunal en esta sentencia que es lo que hace dice algo que es muy importante que ha tenido un efecto esta conducta ha tenido un efecto amedrantador sobre los jueces que deseaban participar por tanto la protección de los jueces en el ejercicio de sus de sus funciones lo que estábamos hablando lo que estábamos un poquito hablando antes el tema del miedo aquí estamos hablando del tema del miedo el tema de no ofrecer a las personas otras vías de expresión nada más que las institucionales de aplastar al que piensa diferente bueno entonces también hay sentencias las las siguientes que son las dos que tenéis siguientes en las que las quejas son infundadas por tanto el tribunal yo creo de derechos humanos es muy serio cuando se trata de quejas infundadas o de quejas que no que no se han probado que no tienen veris no son verosímiles el tribunal también tiene sentencias que dice esto no entra dentro de la protección del artículo 10 por tanto yo he metido de todo he metido sentencias que son apoyando o incluyendo la lectura del artículo 10 y la protección del artículo 10 y otras que no luego hay en las siguientes en el bloque siguiente que es el bloque la bucur y toma que es la que es contra Arrumanía en esta sentencia porque no podemos ir con todo en esta sentencia yo creo que se recoge algo que es muy importante también que es la definición del interés público la definición del interés público el tribunal está muy preocupado cuando hay una implicación del interés público la gente quiere saber por ejemplo si no está funcionando un servicio sanitario la gente tiene el derecho a saberlo por tanto en esta sentencia os la pondría como ejemplo la bucur y toma contra Arrumanía que es de 8 de enero del 2013 y que tenéis listada la prevalencia del interés general la prevalencia del interés general por tanto ya no se trata solo de que tengamos un derecho a expresarnos es que hay un colectivo hay un grupo que tiene que es la sociedad que tiene interés en saber por tanto sería lo que podríamos llamar la lectura colectiva también de esta libertad de expresión y esta a mí me parece que es una sentencia muy muy importante luego en la siguiente en el siguiente bloque también hay algunas que se declara la asistencia en la sentencia por ejemplo Langer no era un caso de denuncia sino que era un caso que no entraba dentro del artículo 10 pero en cambio en la sentencia Aureliano prea del 2016 esta sentencia es muy interesante porque esta sentencia lo que hace es apoyar a unos profesores de universidad que intervienen en contra del rector o del vicerector porque como ahora son un cuerpo único el rector y los vicerectores en un consejo universitario y el tribunal dice no esto entra dentro entra dentro de la libertad de expresión por tanto incluye también las universidades no incluye solamente a las administraciones públicas en un sentido muy genérico sino que va entrando teniendo en cuenta dice esta sentencia la Aurelian Oprea el derecho a libertad de expresión en asuntos de interés general y habiendo sopesado los otros intereses el tribunal llega a la conclusión de que la injerencia en la libertad de expresión del demandante y esta es textual porque lo dice todas las sentencias que apoyan que apoyan al denunciante no ha sido necesaria en una sociedad democrática el recorte de la libertad de expresión también hay otras sentencias sobre periodistas que lo tenéis en la siguiente pero bueno yo creo que también hay que ir avanzando el tema de la razonabilidad también tiene que estar tiene que ser razonable tiene que ser justificado lo tenéis en la sentencia Suárez del 2016 bueno entonces con esto yo pasaría a otra del 2021 que sería la última en la que se declara que por ejemplo el sector sanitario es un sector de interés general las declaraciones que se hacen o las denuncias que se hacen del sector sanitario es un interés general igual que antes ha sido el sector educativo en el caso que os he mencionado anteriormente bueno entonces con esto yo pasaría al nivel comunitario en el nivel comunitario por tanto tendríamos un principio de subsidiariedad de decir bueno ha intervenido la declaración universal de derechos humanos el convenio de derechos humanos de la Unión Europea artículo 10 ahora van porque porque no lo estamos haciendo bien a nivel de Estado hay que catigarnos nosotros y no lo está haciendo bien nadie nivel comunitario exactamente lo mismo el nivel comunitario pasa exactamente lo mismo y por eso tiene razón de ser la directiva comunitaria del 2019 la Unión Europea entiende que tiene que regular a través de una directiva que además pensar que es una directiva de aplicación directa porque no es una directiva de principios sino que es una directiva de contenidos y procedimiento por tanto es aplicación directa es como un reglamento esto hay una jurisprudencia muy consolidada del Tribunal de Justicia y se trata de una de una norma este nivel comunitario en la que no solamente se fija los principios hay que proteger al denunciante porque una persona más débil sino que se fija un procedimiento unos canales unas y unas vías para para acceder dos puntos iniciales para comentar el nivel comunitario y el principio de subsidiariedad el primero las personas que trabajan para una organización pública o privada dice la directiva o están en contacto con ella en el contexto de sus actividades laborales son a menudo las primeras en tener conocimiento de las amenazas o perjuicios para el interés público volvemos a hablar de interés público que surgen en este contexto al informar sobre las infracciones del derecho de la unión que son perjudiciales para este interés público dichas personas actúan como denunciantes y por ello desempeñan un papel clave a la hora de descubrir y prevenir principio de prevención ley orgánica 3 barra 2007 esas infracciones y de proteger el bienestar social sin embargo de nuevo los denunciantes suelen renunciar a informar por preocupación o por sospecha o por represalia volvemos a hablar del miedo volvemos a hablar del interés público ahora en el nivel comunitario en el nivel comunitario se protegen las infracciones del derecho de la unión independientemente dice la directiva si el derecho nacional las clasifica perdón como administrativas penales o de otro tipo siempre que tengan prejuicio siempre que provoquen perjuicios al interés público esto es siempre que creen riesgos en el bienestar de la sociedad lo mismo que pasaba anteriormente la libertad de expresión es la base para la protección del denunciante del denunciante y ahí os he incluido el artículo 11 de la carta el artículo 10 del convenio europeo de libertades de derechos humanos y de libertades fundamentales que os he mencionado lo más importante aquí es lo que os comentaba antes se ha producido una osmosis una absorción de toda la jurisprudencia y el artículo 10 de la convención perdón del convenio de derechos humanos por la Unión Europea por tanto hay una absorción clara del nivel internacional por el nivel comunitario para gozar de la protección de la presente directiva y seguimos primero teníamos la internacional ahora vamos a ver la comunitaria hay que tener motivos razonables para creer que a la luz de lo que tienes de información de que se dispone en el momento de la denuncia los hechos de los que tú dispones información son ciertos pero también dice una cosa muy importante muy importante y que tendría también que contaminar la jurisprudencia española la protección la protección no se pierde cuando el denunciante comunique información inexacta porque hay un principio de buena fe siempre que lo haga de buena fe por tanto leo textual la protección esto es directiva comunitaria no es mío la protección no se pierde cuando el denunciante comunique información inexacta sobre infracciones por un error cometido de buena fe para eso están los tribunales para eso están los tribunales que son los que tienen que ver lo que se ha producido de manera similar los denunciantes deben tener derecho a la protección en virtud de la presente directiva si tienen motivos razonables para creer que la información comunicada entra dentro de su ámbito de aplicación y son relevantes y son relevantes por tanto aquí ya estamos hablando de algo más de esto estoy seguro y esto hay que decirlo porque esto es así no bueno es que puedes actuar de buena fe y que luego al final pues esa buena fe demuestre que al final del proceso pues lo que habías denunciado no pasa pero a ti te tienen que proteger en el ejercicio previo que es la libertad de expresión muy importante también muy importante también es que se abre la posibilidad de denuncias anónimas en virtud del derecho de la unión debe ser posible que los estados miembros decidan si se requiere a las entidades jurídicas de los sectores privados y público que sigan o que se ocupen de denuncias anónimas de infracciones dentro del ámbito de aplicación de esta directiva por tanto este también aparece este punto también aparece en la directiva y creo que es muy importante y en la directiva también aparece la prohibición de represalias la prohibición de represalias lo que hemos llamado el miedo lo que hemos llamado el miedo la presente directiva debe conceder protección y la razón subyacente es evitar las represalias que provoca la vulnerabilidad de la directiva 2019 1937 relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones de la Unión Europea tenéis ahí el listado de materias tenéis ahí el listado de materias yo os llamaría sobre todo la atención en la directiva en la directiva a la contratación pública a la contratación pública por tanto tenemos que en la contratación pública coger los distintos niveles de regulación todo el paquete normativo y leer artículo 4 de la ley 3 barra 2007 por tanto este listado la contratación pública los servicios la seguridad de productos y tal hay que leerla de una forma compleja como hemos dicho antes por tanto no se puede decir como se está diciendo que esta directiva no, no esto solamente es para ver si se están cometiendo fraudes fiscales o esto solamente para luchar contra el terrorismo no, esto es para más cosas porque la directiva es clarísima que son irregularidades en la aplicación de la normativa comunitaria y la normativa comunitaria no es solamente una normativa para para limitar para para eliminar el terrorismo etcétera etcétera yo os llamaría aquí la atención sobre el punto de contratación pública también esta directiva también tiene unas tiene unas limitaciones afecta la responsabilidad por ejemplo de los gobiernos en tema de seguridad nacional pero sobre todo y todos los temas de información clasificada esto el ordenamiento lo cuida de una manera específica pero esta directiva en ningún caso invalida las normas nacionales relativas a el derecho de consulta de los representantes o de los sindicatos por tanto es como diríamos aquí a más a más no es a como tenemos esto no tenemos lo otro por tanto ley orgánica de libertad sindical etcétera 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 la legislación la legislación comunitaria contempla una gran variedad de personas que trabajan tanto en el sector público como en el sector privado incluidas que aquellas que han denunciado cuando ya se ha terminado la relación laboral esto es sobre la directiva la directiva es mucho más compleja pero creo que es mejor que entremos también en la normativa nacional como ha absorbido esta 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 directiva esta norma comunitaria y yo lo querría hacer desde lo que desde la metodología que os he propuesto antes que es las interacciones entre la normativa de protección al denunciante y las normas sobre igualdad efectiva a la hora de implementar la ley básica nuestra o de implementación es la ley 2 barra 2023 de 20 de febrero reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción este título no se puede leer sin la directiva comunitaria porque en la propia exposición de motivos dice que se está implementando porque es por tanto es normativa comunitaria y lo que busca básicamente lo tenéis en el en el primer párrafo es otorgar una protección adecuada frente a las represalias aquí la ley 23 es mucho más clara todavía que la directiva es lo primero que dice que pueden subir las personas físicas que informen sobre alguna de las acciones o omisiones a que se refiere el párrafo el párrafo siguiente dentro de esas acciones o omisiones lo tenéis al final del apartado en el apartado 3b son acciones o omisiones que puedan ser constitutivas de infracción penal o administrativa grave o muy grave y en todo caso se entenderán todas aquellas infracciones penales o administrativas graves o muy graves que impliquen un quebranto a la hacienda pública y a la seguridad social ya hemos pillado ya hemos bueno perdonad porque esto luego lo graban y quedo yo aquí un poco cutre pero la seguridad social el impacto de la seguridad social con unas contrataciones irregulares con procesos en los que se está discriminando obviamente es directa es directa por tanto se menciona específicamente a la seguridad social en la ley 2 barra 2023 3 apartado b en el siguiente apartado de esta ley se dice que la protección prevista en esta ley para las personas trabajadoras que informen sobre infracciones de derecho laboral en materia de seguridad y salud en el trabajo se entienden sin perjuicio de lo relativo de lo que se establece en la normativa específica por tanto estamos igual que con los representantes que hemos visto antes es más protección no es menos y yo creo que este punto que es el de salud laboral es uno de los temas claves no solamente por el acoso sino por otros por otros aspectos quien quien está protegido como denunciante está protegido como denunciante estamos en la ley los empleados públicos uy he puesto hay una cosa horrible trabajadores por cuenta ajena autónomos accionistas trabajados de contratas y proveedores becarios representantes y todos los que le presten apoyo y todos los que le presten apoyo por tanto el denunciante no solamente es el que ejerce su libertad de expresión sino todo el que acompaña ayuda en esa libertad de expresión al denunciante la presente ley se aplica también a los informantes que comuniquen nos revelen públicamente información aunque ya la relación laboral o estatutaria esté terminada ¿por qué? por algo muy sencillo porque hay interés público porque hay interés público las medidas de protección apartado 4 son amplísimas en la ley porque en el apartado 4 como os decía antes se protege también igual que al denunciante a todos los que ayuden en el proceso o las familias que estén también dando soporte ya tenemos alguna sentencia en la que la mujer o el marido o la mujer es la que la que sufre las represalias las cauces o las vías de denuncia las cauces o vías de denuncia son dos los internos cauce interno que por tanto las empresas y las instituciones tienen que tener sobre todo las empresas que tengan 50 o más trabajadores tienen que tener designados y establecidos los procedimientos de cauces internos que yo desde luego en lo que conozco no tengo el gusto cuando tengan más de 50 trabajadores y luego también hay cauces externos que son instituciones con responsabilidad a la hora de bueno de delimitar si se ha producido esta violación o no por tanto hay el punto importante en el apartado 4 y 5 de la ley sobre todo es que el cauce preferente es el cauce es el cauce interno el preferente pero también hay una declaración en la norma una regulación en la norma que establece que cada denunciante puede establecer o puede elegir si quiere cauce interno o quiere cauce externo están obligados prácticamente todas las entidades del sector o sea están obligados a disponer de un sistema interno de información en los términos previstos en esta ley las personas físicas o jurídicas del sector privado como os he dicho que tengan más 50 o más trabajadores las personas jurídicas del sector privado que entren en el ámbito de aplicación de los actos de la Unión Europea y ahí tenéis todo el listado en el apartado 10.1.b los partidos políticos los sindicatos las organizaciones empresariales las fundaciones por tanto la lista es amplísima y se complementa en el artículo 13 en el artículo 13 entidades obligadas del sector público la administración general del Estado las comunidades autónomas los organismos y entidades públicas vinculadas o dependientes de alguna administración pública las autoridades administrativas independientes el Banco de España las universidades públicas me parece importante y bueno y toda la lista que tenéis ahí luego se establece el segundo cauzo la segunda posibilidad que es el canal externo que es el artículo 16 que esta es la información a través de una autoridad independiente de protección del informante o a través de las autoridades u órganos autonómicos por tanto esto lo tenéis desarrollado en el artículo 29 y 30 de la ley el artículo 33 de la ley da recoge un contenido o regula algo que a mí me parece que es súper importante y muy importante también desde una perspectiva de género que es la preservación de la identidad del informante y de las personas afectadas es muy importante esto quien presenta una comunicación o lleve a cabo una revelación pública tiene derecho a que no sea revelada a terceras personas y específicamente también en este artículo se vuelve a repetir el tema de las represalias la prohibición de represalias pero hay una hay algo que en el contenido de la norma a mí me parece que es muy muy interesante que se define lo que es una represalia y que se hace una lista de ejemplos de las represalias se entiende por represalia cualquier acto u omisión que estén prohibidos por la ley o que de forma directa o indirecta esto no suena a la discriminación supongan un trato desfavorable que sitúe a las personas que las sufren en desventaja particular respecto de otra en el contexto laboral o profesional y viene una serie de un listado dices un listado enunciativo de que se considera una represalia lo hemos visto antes en derechos humanos en las sentencias de derechos humanos la mayoría de los casos eran casos que resolvían despidos o extinciones contractuales suspensión del contrato daños reputacionales esto es importantísimo expulsión del medio en el que tú estás trabajando daños incluidos los de carácter reputacional acoso obstracismo evaluación o referencias negativas en el desempeño del trabajo discriminación por tanto ahí hay una lista que es que es muy relevante la persona que ve lesionados sus derechos por causa de una comunicación o revelación una vez transcurrido el plazo de dos años podrá solicitar la protección de la autoridad competente y estas estas decisiones empresariales o institucionales son nulas de pleno derecho lo dice la ley luego además en el artículo 37 que yo creo que es muy muy importante también se dan medidas de apoyo proactivo se dan medidas de apoyo para que se puedan llevar a cabo estas estas actividades de denuncia el artículo 38 toca el tema de los representantes de los trabajadores y la referencia concreta que os doy ahora ya de lo que os he comentado antes esto es además de la protección que los representantes o sindicales o representantes de los trabajadores tienen un punto también relevante es en el artículo 38 4 sobre todo para los jueces y los abogados en los procedimientos ante un órgano jurisdiccional u otra autoridad relativos a los prejuicios sufridos por los informantes una vez que el informante haya demostrado razonablemente que ha comunicado o revelado públicamente de conformidad con esta ley y que ha sufrido un perjuicio se presume que el perjuicio que se produjo era una represalia por tanto hay un tema de carga de prueba en el artículo 38 apartado 4 que a mí me parece que es muy importante sobre el artículo 64 y 65 deciros bueno un apunte o deciros simplemente que en el artículo 64 está las prescripciones las infracciones y las sanciones y en el 65 se recoge el tipo de sanciones del tipo de sanciones en el artículo 65 yo destacaría solamente bueno destacaría todo pero bueno destacaría una que es la última y que es muy importante en temas de igualdad ahora que gusta tanto llevar todos una cosa violeta una cosa verde bueno pues la cosa verde se te acaba cuando haces una acción de este tipo porque el artículo 65 3 dice las sanciones por infracciones muy graves de cuantía igual a superior a 600.001 euros impuestas a entidades jurídicas podrán ser publicadas en el boletín oficial del estado tras la firmeza de la resolución en vía administrativa la publicación deberá contener al menos información sobre el tipo y la naturaleza de la infracción y en su caso la identidad de las personas responsables de las mismas con acuerdo siempre a la ley de protección de datos el artículo 66 lo que hace es medir o tipificar las infracciones y sanciones la graduación y los criterios la reincidencia la entidad y persistencia temporal del daño la intencionalidad el resultado económico etcétera entonces yo ya pasaría al último punto muy muy rápidamente que es un poquito un punto de recapitulación el análisis transversal que nos obliga la ley 3 barro 2007 sigue siendo imprescindible no sólo por las discriminaciones sino también por las brechas diferenciales aquí se está hablando de interés público y por tanto no se está hablando sólo de discriminación o de brechas discriminatorias sino de brechas diferenciales dentro de una cultura que es permanente aquí que es la cultura de la prevención y la información este sería mi primer punto segundo el global gender gap del 2024 dice que teniendo en cuenta los datos actuales nos llevará 134 años cinco generaciones lograr la igualdad material ningún país presenta igualdad material el 97% de las economías tienen más del 60% de gap comparado con el 85% en 2006 se ha mejorado pero estamos ahí Islandia 93% que es el que presenta mejores resultados Finlandia 87% Noruega 87,5% Suecia 81% Alemania 81% Irlanda 82% España 79% y Bélgica 79% por tanto simplemente para deciros que esto no son datos de debate académico sino que son datos empíricos datos empíricos la figura del denunciante en la transversalidad exige la toma de consideración de todo el derecho originario y derivado que puede estar siendo incumplido de acuerdo con la ley de protección al denunciante yo he listado todo el derecho originario que no vamos a entrar aquí y todas las directivas comunitarias pero creo que es importante tenerlo delante creo que es importante tenerlo delante esto no es una cosa de la ley 3 barra 2007 que ya se ha pasado de moda esto es una cosa de un paquete normativo de derecho originario y de derecho derivado entre lo que entra la carta de derechos fundamentales de la unión europea y está todo el paquete que también nos he metido resumido de jurisprudencia comunitaria por tanto estamos hablando de derecho originario de derecho derivado y además de la jurisprudencia comunitaria que ha interpretado todo esto junto a esto tenemos el pilar europeo de derechos sociales que es lo que llamamos o lo que se llama soft law que incluye la igualdad en género dentro de los 20 principios dentro de los 20 principios para garantizar la igualdad de retribución la igualdad de trato y oportunidades las condiciones de empleo la progresión profesional la aportación que esta nueva normativa de protección al denunciante tiene yo creo que es fundamental y que es va a ser bueno va a tener que ser más estudiada en materias como la salud laboral en materia de los acosos ambientales o institucionales en materia de infracciones de seguridad social como he comentado en contratación pública por tanto yo creo que nos tenemos todavía que poner bastante las pilas el último punto y con esto terminaría el último punto es que la libertad de expresión tiene que ver con la igualdad efectiva es que el agency lo que llamamos las decisiones que tomamos las mujeres de expresar nuestra opinión de expresar lo que pensamos de denunciar lo que vemos que no está que no está bien hecho supone al final la eliminación de la represión de la expresión como una forma de visibilidad como una forma de visibilidad y no nos olvidemos que en la estrategia para la igualdad de género 2020-2025 de la Comisión Europea tiene como objetivo clave acabar con la violencia acabar con la violencia contra las mujeres en sus distintas manifestaciones esta violencia contra las mujeres en sus distintas manifestaciones ya la hemos visto en el tribunal en esta sentencia del Constitucional 22-23 ahí se habla también de miedo esto era no sé si os acordáis el derecho de libertad de expresión que era una empresa que tenía unos pisos y entonces unos pisos para el veraneo y entonces en la Armada y entonces bueno pues pretende que se retire en unas declaraciones que ha hecho comisiones obreras que ha hecho comisiones obreras para poder tener derecho a poder aplicar para esas pisos vacacionales y por tanto esta sentencia 22-23 es una sentencia que a mí me parece que es muy interesante sobre la libertad de expresión a nivel también no solo individual sino colectivo de los sindicatos se está pidiendo que a los sindicatos se les descalifique y en esta sentencia también se habla de represión no con los términos tan claros que hablo yo pero dice que claro que en definitiva la represalia anunciada a los trabajadores pudo percibirse por los receptores del mensaje como un perjuicio real y verosímil por tanto estamos hablando de miedo estamos hablando de represión y estamos hablando de miedo y de represión con un modelo democrático de relaciones laborales y aparte de las notas que es importante que las tengáis presentes porque las he ido citando también vosotros podéis pensar y con esto termino bueno pero es que esto realmente afecta a hombres y a mujeres esto no afecta solo a las mujeres afecta a hombres y a mujeres pero este cuadro yo creo que es un cuadro también que es del Global Gap que es muy interesante los hombres siempre perciben mejor mirad las rayitas que se les va a dar los medios para poderse adaptando a todos los cambios las mujeres tienen más temor tienen más vulnerabilidad piensan o confían este sería básicamente una gráfica sobre confianza sobre trust las mujeres están siempre más temerosas de que se les vaya a dar los medios fundamentales por parte de las empresas sobre las instituciones para poder desarrollar lo que llaman aquí los skills para poder desarrollar su carrera profesional este es un cuadro también sobre la inseguridad y sobre el miedo este es un cuadro sobre la inseguridad y sobre el miedo bueno yo simplemente querría terminar diciendo que cuando hablamos de libertad de expresión y de protección al denunciante estamos hablando de modelos democráticos y que si nosotros no nos tomamos en serio el artículo 4 de la ley orgánica 3 barra 2007 iremos mal porque tendremos una parte de la sociedad temerosa temerosa de decir o de expresar lo que piensa o lo que siente yo la verdad he intentado colaborar en que esto no sea así y os agradezco mucho la atención pues gracias Julia una exposición rigurosa exhaustiva y es de agradecer que ajustada al tiempo que se le ha asignado dispondríamos de cinco minutos o lo que fuere preciso un poco por encima de cinco minutos para contestar cualquier duda que podáis trasladar a la ponente no sé si alguien tiene alguna duda o quiere hacer alguna intervención breve sí Macarena Macarena y no sé si alguien más ah y no 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 gracias bueno muy bien bueno felicitar la ponente porque ha hecho un análisis un marc ampli de la ponente de la ponente de la ponente de la ponente lo que no sé si tindrá realment efectivamente un recorregut sí que nos da las herramientas para hacerlo pues el recorregut yo la pregunta sería sobre la opinión de la ponente y también sobre quien us se puede hacer por parte de representantes de los trabajadores de las empresas o sea como pueden aprovecharse no también hay la posibilidad de recorrer a una autoridad externa que bueno que cal tot es verdad que hay ciertas garantías ya reconegudes a las personas que no son representantes esto ayudará seguramente pero después los dudas del recorregut y también por último también una reflexión ya más personal aproveito porque se ha dicho al comenzamiento esta ponencia realmente es la ponencia que había de hacer la profesora Julia López y es una reflexión yo soy universitaria yo soy una Pumar estoy a la Universitat de Barcelona como profesora y es una reflexión de cap a on van las universitats en una sociedad democrática quins intereses están defensando y como invisibilizan a las dones que han trabajado por la universidad pública y que han elevado la voz de manera propia crítica y eso no agrada y por qué penalizan a las dones especialmente es muy importante creuar la igualdad y no discriminación en la libertad de expresión y tal yo creo que que este ejemplo personaliza la profesora Julia López muchas gracias y alfombras y en ese sentido aunque no sea una expresión muy jurídica impropia de una catedrática de 34 años de la Pompeu Fabra el levantar alfombras siempre hace que hoy en día las empresas y en alguna sentencia del Tribunal de Derechos Humanos se dice las empresas por ejemplo multinacionales se cuidarán más yo creo que las leyes siempre ayudan otra cosa es que hay que estar atentos a quien le corresponde en la sociedad valorar pero creo que tanto la directiva comunitaria como la ley 23 son muy serias en el tema de no permitir las represalias creo que son muy serias y que ayudan en todo el debate en toda la construcción de la discriminación pero sobre todo del acoso pienso que esto es muy importante para los acosos institucionales para bueno y para sobre todo para la divergencia el que haya esta monolítica cultura empresarial no es decir que aquí esto es una sociedad democrática tiene que caber todo el mundo y por tanto ese bloque yo creo que estas leyes ayudan no es una ley orgánica y por eso necesitamos la ley orgánica 3 barra 2007 porque ahí se habla de discriminación no va en detrimento de va acompañando a por tanto los representantes y los trabajadores pero es que habla de otros sujetos que pueden ser penalizados como son los que ayudan como son las familias habla de todo esto esto no es que lo diga yo porque me parezca progre es que lo dice la ley entonces ahí hay un ámbito subjetivo habla de los becarios por ejemplo habla de las personas que han terminado una relación laboral ya yo creo habla de los trabajadores las contratas y subcontratas hay materia ahora tenemos que también confiar y empujar a los jueces esto es que a los académicos nos toca exponerlo a los jueces les toca decidir si creo que le toca intervenir a Macarena y a Chelo bueno en primer lugar felicitar a Julia una una exposición muy completa y bueno no has dicho ni la mitad de lo que había con lo cual imagino que la parte escrita pues todavía será mucho más así que felicidades yo quería llamar la atención sobre precisamente la ley orgánica 3 de 2007 aunque como ha dicho Julia parezca que ya está pasando hay un artículo que casi nunca se utiliza que es la indemnidad frente a represalias en el artículo 9 y que contempla como discriminación o sea discriminación por razón de sexo la denuncia basada en la discriminación de la propia entiendo que de la propia persona pero también la denuncia o queja o acción tendente a lograr la igualdad efectiva entre mujeres y hombres este es un artículo que yo creo que nadie se lo ha leído a lo mejor en el BOE salió en blanco yo no lo sé porque la verdad solo lo he visto una vez utilizado en el CENDOC no diré por quién porque está feo pero no se suele alegar y entonces en esos casos de represalia creo que tiene mucho valor el que precisamente desde esta óptica que ha dado Julia la ley ya contempla que además de la vulneración del artículo 24 de la constitución de la represalia propiamente dicha hay una vulneración del principio de igualdad y era un artículo muy novedoso y es muy poco utilizado la pregunta o la consulta o el intercambio de opiniones si crees realmente que también encubriría no solo a la persona que se considera discriminada sino a la que pusiera de manifiesto que otra persona está siendo discriminada en la empresa y luego la segunda observación y si quieres a ver esta como la ves es precisamente cuando has empezado hablando de que es acoso o es violencia contra la mujer el ejercer una represalia después de una denuncia me llamó mucho la atención que el convenio 190 la OIT sobre la discriminación y acoso en el trabajo no contempla la represalia podría o no subsumirse en algún artículo pues esto bueno ya hay opiniones sobre todos los gustos pero quería saber tu opinión si crees que ha sido por la regulación europea que la OIT ya no ha entrado o ha sido un tema en que ha querido centrarse la violencia puramente por razón de género pero como valoras o como crees que ha podido darse el que no contemple la represalia gracias bueno yo estoy de acuerdo contigo respecto del artículo 9 ahora en el ministerio de trabajo y seguridad social se ha puesto en marcha lo hemos comentado a la entrada una comisión sobre brecha y entre otras cosas se ha puesto en marcha porque se piensa que no se está desarrollando la ley 3 barra 2007 todo lo que se puede desarrollar por tanto en el artículo 9 no tengo nada más que decirte que sí que sí que tienes toda la razón después yo creo que los convenios de la OIT hay que interpretarlos no de una forma literal sino de una forma holística y por tanto este concepto de interrelación que yo te que os he comentado antes entonces el convenio 190 yo creo que hay que interpretarlo con toda la normativa comunitaria y con toda la jurisprudencia del tribunal de derechos humanos por tanto yo creo que lo que hay que ir es objetivos el objetivo el espíritu que tiene el convenio y el convenio está ratificado y luego hay una norma constitucional que es el día 2 la interpretación tiene que hacerse de las normas de una forma conjunta tienes que construir el puzzle y por tanto yo creo que el convenio 190 que es un convenio un poquito más antiguo estas normas son normas que son posteriores y que yo creo que aquí el tribunal de derechos humanos insiste muchísimo que hay que crear el universo jurídico para cada caso concreto cuando estéis aplicando no la cosa general sino cada caso concreto yo creo que sí que se estaría incluido dentro de esa interacción no dentro del convenio que el convenio 190 obviamente no lo dice la intervención de Chelo creo que había pedido palabra muchas gracias por la ponencia que nos ha ayudado a ver esas conexiones entre los derechos humanos la igualdad la verdad es que como ha expuesto la profesora Julia López esa desventaja particular directa e indirecta son cuestiones que suenan muchísimo desde la normativa de igualdad y nos ha ayudado y creo que ha sido muy necesario ponerlo de manifiesto para que a todos los actores sociales en los que que se ven cada día ante situaciones jueces abogados etcétera puedan tener esas herramientas como nos ha ayudado la profesora Julia López en la universidad a detectarlo también y el coste que tiene para las personas la profesora Julia López lo sabe muy bien en sus 47 años de dedicación a la universidad plena tal como comentaba mi compañera Nuria Pumar y la pregunta sería en la medida que la directiva y desde esa perspectiva de conexión entre todas las los niveles y bueno sobre todo por la normativa de derechos humanos puede el denunciante abrir diversas vías simultáneas porque de alguna manera pueda tener dentro de ese temor interno dentro de lo que es la propia institución sería factible abrir canales simultáneos internos y externos quería saber la opinión muchas gracias bueno gracias chelo la verdad es que lo que decíamos antes es que contar con amigos es buenísimo porque después de estar 40 años en la universidad si no me quedara nadie pues entonces estaría un poco ya estaría yo preocupada de todo entonces muchas gracias también me alegra que te haya gustado porque también te la he dedicado que te he visto que has llegado de manera corriendo y tal que algo te habrá pasado bueno entonces yo entiendo que esta normativa es una normativa que no es el lugar de lo que yo entiendo lo que yo entiendo es que tienes que optar y quizá a lo mejor lo digo muy rápido pero que tienes que optar entre canal interno y externo hay alguna jurisprudencia que se carga la protección del artículo 10 porque dice bueno es que realmente usted no ha seguido primero los canales internos que hubieran sido más fáciles para determinar si aquí se está produciendo o no una violación de su libertad de expresión lo que yo sí creo que queda bastante clara claro son esas keywords esas palabras clave que son interés público y que si no estamos hablando de que su empresa va a perder o su institución va a perder aquí hay un interés público la definición de represalia y la consolidación de una constelación de libertades y derechos fundamentales conjunta yo esto lo veo bastante claro ahora creo que tienes que optar porque además la ley la ley 23 habla en algún momento de optar entre el canal interno o el externo yo creo que tienes que optar pero creo que se pueden presentar de manera simultánea un proceso judicial cuando en un proceso judicial a ti te resuelven un tema de libertad de expresión en un año o en dos años pues estos canales obviamente son mucho más rápidos y por tanto son mucho más efectivos porque hoy en día el nombre de las empresas el nombre de las instituciones es muy importante ninguna empresa ni ninguna institución se quiere ver contaminada con esto entonces yo creo que todo lo que es celeridad ayuda y pienso que no es en absoluto incompatible con procesos judiciales obviamente esta ya sería la última si sois tan amables porque entiendo que todo el mundo tiene deseos irrefrenables de hacer la pausa para el café pues rápidamente bueno Julia muchísimas gracias por la ponencia yo soy abogado y entonces en este círculo virtuoso de la doctrina la judicatura y la abogacía a los primeros que nos toca es a los que redactamos la demanda y este es un poco por donde va mi pregunta hablabas de los cauces y para dejarlo claro el cauce interno y externo entiendo que el interno es dentro de la propia empresa es decir los propios protocolos internos en principio poco fiables para obtener una resolución satisfactoria ante la posible represaria en los externos te entendí que hablaba de un trámite administrativo que podía ya establecer una sanción y en función de la cuantía se podía publicar ¿cuál es ese trámite administrativo? es decir ¿a quién se acude administrativamente? ¿cuál es el órgano en donde se puede denunciar? perdonadme porque yo tengo en la cabeza un tema que vengo de Vigo la televisión de Galicia encaja absolutamente en esta historia interés público represalia incumplimiento de la norma denuncia por parte de los trabajadores colectivamente los viernes negros de Fenta Galega y la posibilidad de plantear una acción ya judicial tendría que ser previamente administrativa o directamente judicial y si es judicial tendría que ser laboral son laborales todos o tendría que ser contencioso o administrativa como consecuencia de incumplimiento de normas administrativas consejo de administración derecho de 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 información propia que está en los estatutos no quiero liarme con un caso en concreto pero sí de establecer el cauce ¿no? ¿a dónde tenemos que ir? bueno lo primero que hay que deciros es que cuando las empresas yo desde luego de las pocas que conozco tampoco que yo conozca muchas por dentro de las pocas que conozco no tienen ninguna yo no conozco ninguna que tenga estos cauces internos de aplicación de la ley 23 y los tienen que tener ya los tienen que tener ya siempre que sean empresas grandes el problema es cuando son chiquitas pero empresas grandes piensa que cuando no tienes un canal interno porque depende del número de trabajadores de la empresa puedes tener o no un canal interno puedes ir al canal externo que es está el canal externo la comunicación es el artículo 16 que es la autoridad independiente de protección del informante autoridad independiente de protección del informante es artículo 16 de la ley 23 y ahí te explica todo es que yo no he entrado porque es que entonces me hubieran dado aquí las 8 entonces es la autoridad externa pero no se produce siempre este autoridad canal interno o canal externo porque el canal interno si no lo tienes solo te cabrá la posibilidad del canal externo y si es una empresa pequeñita tendrás que ir al canal externo tienes que elegir entre uno u otro y luego hay otro punto que yo creo que es muy importante que es que tú puedes denunciar que no se ha hecho que no se ha cumplido el procedimiento que no se ha cumplido la ley porque no hay un canal interno porque el canal interno no es no no el jefe de recursos humanos ya se lo resuelve no no es que tiene que tener todos los requisitos que marca tanto la directiva como la como la norma de aplicación del 2023 por ejemplo la confidencialidad por ejemplo el grupo de personas que están implicadas entonces yo ahora lo que te puedo contestar es que el canal interno y externo también tiene una implicación dependiendo del número de trabajadores luego te vas a encontrar otro problema como abogado que a lo mejor te encuentras jueces que te dicen no no pero es que la directiva es muy clara diciendo que solamente las materias que están en el Alexo 1 son las materias que son denunciables sí pero es que en la directiva hay menciones globales a la contratación pública menciones globales a la seguridad social por tanto habrá que tejerlo bien habrá que tejerlo bien y desde luego en ningún caso es alternativo en ningún caso en ningún caso en las normas se dice que esto es alternativo los problemas que yo veo más fuertes son de convencer al magistrado que tienes delante a la magistrada que tienes delante que esa materia entra dentro de la tutela del artículo 10 este es el problema tal y como lo veo yo a nivel técnico pero creo que a diferencia de bueno a diferencia de otro autor yo no he leído a ninguno que lo haya hecho esto pero bueno pero yo creo que hay hay posibilidades porque es que hay conceptos jurídicos que son muy amplios es que contratación pública es que seguridad social bueno pues ya está pues muchas gracias a todos un cuarto de hora para tomar el café si sos tan avales para intentar respetar el orden temporal de las intervenciones aplausos aplausos aplausos